Las personas mayores de 45 años, junto con la población juvenil, se han visto especialmente golpeadas por la crisis económica. De hecho, son el grupo de población al que afecta más el desempleo de larga duración. Esta circunstancia está dejando a muchas personas en una situación especialmente frágil. Pertenezco a un sector de la población en el que se nos consideran ya marginados laborales porque piensan que no tenemos nada que ofrecer. Me encanta de mi trabajo. Y hoy, por desgracia, me encuentro en el paro. Volvemos a la misma, estamos en crisis. Comencé a buscar trabajo por todo sitio. Comencé a buscar primero lo que me gustaba. Todo de construcción, de tuberías, de esas cosas. Pero no encontraba. Cruz Roja, consciente de este problema, ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 45. Para muchas de estas personas, llevar largo tiempo en situación de desempleo provoca que pierdan la esperanza de encontrar un trabajo. Por eso, uno de los primeros pasos es procurar que mejore su autoestima. Vine aquí desencantada, desorientada, y pensando que la solución a mi problema de trabajo era imposible. Me encontré con personas que creen en las personas, que confían en las personas, y que impulsan a las personas a intentar conseguir lo que ellas quieran. Lo primero que me enseñaron fue a creerme a mí misma. A creer en mí. Que yo no creía y no me valoraba. En el marco del apoyo que se presta a estas personas, juegan un papel clave las acciones formativas. En los cursos que reciben, mejoran sus competencias, lo que les permite mejorar su capacitación para encontrar empleo. Además, en los casos necesarios, se propicia su recualificación para que puedan trabajar en nuevos sectores. Con la orientadora Silvia, estuvimos dando una vuelta a todo lo que era el currículum. En la segunda fase fue el dejar currículum en empresas. Después también he participado en talleres. Hice el curso de atención sociosanitaria para instituciones, que lo hice con Cruz Roja. Después también he hecho el curso de auxiliar a domicilio. No sabía internet. Me escribí un curso de internet por la Cruz Roja. Aprendí. Que dije, oh, ese curso no me valdrá. Pues me valió. Casi 15.400 personas mayores de 45 años han participado en el Plan de Empleo de Cruz Roja 2013-2014, de las que más de 3.900 han accedido a un empleo. En muchas ocasiones, las personas mayores de 45 años tienen dificultades para encontrar trabajo por motivo de su edad. Sin embargo, aún les queda una larga vida laboral y pueden aportar mucho a la sociedad. Ellos y ellas lo tienen claro y Cruz Roja les apoya para que su edad no sea una barrera a la hora de encontrar un empleo. Lo que puede aportar es responsabilidad, sensatez, organización, asertividad, empatía, positividad. Aportar, aportamos mucho porque aportamos experiencia, aportamos un saber estar. Yo digo a las personas mayores que no se desesperen, que pongan ganas, empeño, que siempre se va a abrir una puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!